Frente a las prisas por juzgar la labor de los nuevos alcaldes, hoy hemos querido contar con la opinión de un alcalde veterano. Se trata del popular Francisco de la Torre, que lleva 15 años al frente del Ayuntamiento de Málaga y que ha conseguido revalidar su cargo con el apoyo de Ciudadanos. Málaga es ahora mismo la mayor ciudad de España gobernada por el PP. Señor de la Torre, buenas noches. Muy buenas noches. Bien, en primer lugar, ¿qué le parecen los cambios en el Partido Popular que ha anunciado esta tarde Mariano Rajoy? Yo espero que sean eficaces para acercar al Partido Popular más a la realidad de la vida española, para que seamos un partido más cercano, más transparente, que funcione aún mejor y que dé una perspectiva de ilusión y esperanza a su electorado e inclusive a toda España, si me permite. ¿Esperaba usted que esos cambios fueran más profundos? Yo no lo he analizado en profundidad, si me permite, valga la redundancia, pero espero que sean suficientes. Y sobre todo lo que hace falta es que todos hagamos bien las cosas. Eso es lo importante, más que los cambios que se hagan, que también, que cada uno a nuestro nivel de responsabilidad gobernemos con un sentido de servir al bien común, con transparencia, con cercanía, con preocupación social, en lucha contra la desigualdad social, reactivando la economía en todo lo que depende de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, cada uno en nuestro nivel de responsabilidad. Muy buenas noches, señor alcalde. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, vamos a pasar a hablar un poco de política municipal, que para eso lo hemos llamado, pero antes quería preguntarle, porque aquí en Madrid, en la capital del Estado, vivimos una olla express permanente. ¿Cómo viven ustedes esta situación? ¿Se vive igual allí la crispación en una ciudad como Málaga o hay más relax en este tema? No, no, yo creo que la vida municipal de Málaga es tranquila, es ahora diferente que antes, hay más partidos, hay cinco fuerzas políticas en el Ayuntamiento, tenemos un acuerdo de investidura con el Grupo de Ciudadanos y un compromiso de diálogo y de máximo consenso con todas las fuerzas políticas, y se va a hacer la tónica general en estos cuatro años. Yo estoy convencido de que será así, y yo noto tranquilidad y buen ánimo en general. Lógicamente la preocupación de que la reactivación económica, la notemos cuanto antes, y que la fortaleza de Málaga sea capaz de traducirse desde esta estabilidad de gobierno en una captación importante de inversiones y reactivemos más aún la economía en Málaga. Y con todo este follón que se ha montado con los resultados electorales y la cantidad de portadas y debates, ¿no cree usted que hay una cierta precipitación en las críticas a las que se están sometiendo los nuevos consistorios? Yo creo que es bueno esperar un tiempo, ¿no?, a ver cómo las cosas se desarrollan. Siempre la vida local es una vida que tiene que ser, la política local, muy cercana a los problemas, con mucho pragmatismo, con mucho realismo, y eso obliga quizás a plantear las cosas, luego la realidad con más moderación de lo que se plantea en teoría en los propios programas, ¿no? Yo creo que al final también se convergen mucho en los objetivos, puede haber diferencias en los mecanismos, en la forma, ¿no? Nosotros queremos tener una moderación fiscal muy clara, ¿no?, mantenernos por debajo de la presión fiscal del promedio de municipios españoles. Lo hemos hecho ya, queremos seguir haciéndolo en el futuro, coincidimos con ciudadanos en esa política, en ese objetivo, y creo que podemos coincidir en muchas otras cuestiones con las demás fuerzas políticas, ¿no?, de aquí de Málaga me refiero. Y en general creo que sí que es bueno esperar, dar un tiempo de espera y de que las cosas se hagan con sensatez, con sentido común, ¿no? ¿Y cómo recuerda usted esos primeros días al frente del Ayuntamiento de Málaga? ¿Estuvo también sometido a mucha presión? Ahora, en estos días, se refiere de esta semana. No, no, en sus inicios. No, en mi inicio yo entré la vida local como alcalde sustituyendo a Celia Villalobo, que marchó al gobierno a Madrid en el año 2000, y tuve unas circunstancias, si no los primeros días, a muy poca fecha, fue en mayo, mi toma de posición como alcalde, y en julio ETA asesinó a un concejal del equipo de gobierno del PP, José María Martín Carpena, y la verdad que fue un golpetazo para todos, ¿no?, para mí, pero también para toda la ciudad, ¿no? Eso no lo olvidaré nunca, el día más triste de los 15 años de gestión de alcalde que llevo, ¿no? Poco después ETA asesinó a mi cuñado, Luis Portero, fiscal, jefe de Andalucía, a nivel de Andalucía, ¿no? Fue el mismo comando en Granada, fue el asesinato, en octubre de ese mismo año. Fueron dos mazasos en los primeros meses de mi gestión política. Pero la verdad que la gestión de alcaldía de una ciudad, Málaga es una ciudad bellísima, con un atractivo inmenso, hemos procurado que sea más completa, más bella a lo largo de estos años. La gestión de alcaldía es una gestión hermosísima, llena de satisfacciones, llena también de esfuerzos, de sacrificios, pero qué mejor satisfacción que ver la ciudad que uno quiere, que uno ama. En este caso yo he nacido en Málaga y otros la han podido elegir simplemente para vivir en Málaga. Que avance, que progrese y que demos respuesta a los temas de la gente. Ahora con la crisis ha sido una etapa dura, es duro, ¿no? No poder dar respuesta a los problemas y aspiraciones de todos. Pero tenemos compromiso de avanzar mucho en estos cuatro años en esa materia también. Usted vivió la transición en UCD y algunos dicen que ahora estamos viviendo una segunda transición. ¿En qué se parece? Si es que se parece en algo y en qué se diferencia este momento del 78. Vamos a ver, la transición fue un cambio sustancial y esencial, hecho con un gran espíritu de concordia clarísimo, con consenso a todas las fuerzas políticas. Es fundamental en la historia de la democracia española. Y esa constitución tiene validez para muchos años. Podrá reformarse, que duda cabe, pero es nuestra constitución. Es la que ha dado pie a nuestra democracia, la que ha dado pie a estas elecciones. Y a estos resultados, en el contexto en el que estamos. No cabe duda que vivir la crisis que estamos viviendo, que hemos vivido, ahora menos, pero todavía se nota mucho. Y en un contexto, además, en que España no había sabido plantear las fuerzas democráticas desde los años 80, había que haber hecho un esfuerzo de transparencia, de compromiso ético en la política. Me parece esencial y fundamental. Si eso se hubiera hecho, habría habido menos casos de corrupción de los que ha habido. Y, por tanto, la convivencia de las medidas duras para luchar contra la crisis, porque España estaba a punto de la quiebra, y había que salvarla de la quiebra y de la intervención económica por instancias económicas exteriores, no hubiera coincidido con un afrolamiento de casos de corrupción, que eso es realmente muy duro para, diríamos, la imagen de la propia institución democrática. Eso ha sido muy fuerte. Una sacudida a la democracia española fortísima. Y yo creo que es bueno que se haga una reflexión. El gobierno la ha hecho, yo creo que ha tomado medidas. Hay cambios legislativos importantísimos para crear una España transparente, una España comprometida con principios éticos, para que todos lo hagamos. Como antes decía, todos cumplamos con nuestra obligación. Quizás la característica de estos años es que hay una reflexión colectiva en ese sentido. Y eso es importante. Es como una reflexión de cómo hacer mejor la democracia en España. Por ejemplo, en las elecciones locales y también en las autónomicas. Cabe pensar que una segunda vuelta, cuando no hay mayoría absoluta, puede ser un buen mecanismo para ello. El tema de las primarias también, o listas abiertas. Todo lo que sea, acercar más al elector con el elegido. Y crear unos mecanismos de compromiso y de servicio a los electores, a los vecinos y vecinas de cada ciudad y de cada comunidad. Señor de la Torre, estamos oyendo muchas voces, tanto en el ámbito político como mediático, que afirman que la entrada de las nuevas formaciones significa la entrada de los antisistemas en las instituciones. ¿Es usted también de esa opinión? No, puede haber una parte que en esas formaciones tenga un planteamiento antisistema. Yo creo que también una reflexión que se debe dar, y se dará, estoy seguro, en esos grupos políticos, es de que el sistema democrático que tenemos en España, que es perfeccionable, que duda cabe, tiene una validez clarísima. Tiene unos fundamentos clarísimos. Nos lo hemos dado libremente, entre todo, y vale la pena sacarle el máximo partido sin meternos en aventuras que puedan ser extrañas. La democracia occidental es el menos malo de los sistemas. Eso está claro, está probado en el panorama mundial. Y nosotros lo que tenemos que convertir a la democracia española es en la mejor de las democracias occidentales y ser modelo para otros. Y podemos hacerlo. Y antes de despedirle, señor de la Torre, me gustaría preguntarle un rumor que casi ya es un griterío. Se dice que usted, además de pactar con Ciudadanos, ha pactado también con el diablo para tener ese buen clima en la ciudad. ¿Es cierto esto? Bueno, yo le agradezco el buen clima, pero eso es una característica de Málaga de miles de años. Por el buen clima llegaron aquí felicios, romanos, se enamoraron de la ciudad, de su clima. Todos los que vienen a Málaga quedan prendidos de esta ciudad. El siglo XIX estuvo lleno de europeos, de muchos países que descubrieron Málaga, se enamoraron de Málaga, colaboraron al crecimiento y al progreso de Málaga. Y es una de las apuestas que tenemos. Esa Málaga cosmopolita, con su buen clima, con su belleza, con su carácter de ciudad litoral, con todos los atractivos que tiene. Málaga potente en la cultura, potente en la tecnología, en la innovación. Se convierta en una ciudad de referencia, capaz de atraer a mucha gente. Pero no hay que pactar con nadie, ni con el diablo tampoco, si me permite relación con ese tema. Son características naturales de Málaga. Pues muchas gracias por citar el siglo XIX, que es el que yo nací. Bien, muchísimas gracias y que tenga usted mucha suerte en esta legislatura. Muchísimas gracias, mi amables.